En el presente monitor vamos a analizar el desarrollo de la anemia en los niños menores de 4 años con relación al crecimiento de la economía durante los últimos 10 años. En este gráfico podemos apreciar que pese a los momentos de crecimiento económico importante que hemos tenido con tasas elevadas, inclusive pasado del 9%, la anemia se ha mantenido en niveles superiores al 50% en los menores de 4 años. Así podemos apreciar que pese al crecimiento demostrado durante los años 2007, 2008 y 2010, la anemia en los menores de 4 años estuvo superior al 50%. En los siguientes años, pese a haber mantenido niveles de crecimiento importantes, los niveles de la anemia se mantienen por encima del 40%. En este gráfico les presentamos la prevalencia de la anemia en los menores de 4 años en todas las regiones del país. Notamos que en Puno el 76% de los menores de 4 años tienen anemia, es decir, en Puno 3 de cada 4 niños de 4 años tienen anemia. Pero no solamente Puno presenta niveles importantes de anemia, apreciamos en el presente gráfico que en 11 regiones del país, más del 50% de los menores de 4 años presentan anemia. Entre estas regiones se encuentran Puno, Loreto, Cayali, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Huancabelica, Purimba, Junín, Amazonas y San Martín. En el presente gráfico podemos apreciar el costo normal del Estado para combatir la anemia en los niños menores de 4 años. El costo total para el Estado es de más de 600 millones, repartido en costos por partos prematuros de 360 millones, retraso escolar por anemia de 253 millones, 4 millones para gestantes con anemia y el costo directo del tratamiento de menores de 4 años es de 17 millones. Si tenemos en el otro lado de la balanza, los gastos que se han efectuado en el Estado en materia de publicidad entre el año 1999 y 2018 podemos notar que es bastante considerable, mientras en publicidad se gastan más de 1.400 millones de soles, en anemia se gastan anualmente tan solo 17 millones. Eso implica que si los gastos en publicidad entre el 99 y 2018 se hubieran utilizado para combatir la anemia, habríamos tenido suficiente presupuesto para combatir 86 años de tratamiento de anemia en el país. Esto nos muestra dos cosas. Primero, los regados que ha estado para el Estado de la lucha contra la anemia infantil en el país, y una pésima asignación de gastos para actividades sensibles como la anemia infantil. Esperamos que las cosas mejoren y que el Estado aprenda a priorizar el gasto y a generar políticas públicas eficientes y eficaces para combatir este flagelo que de manera silente avance en todas las regiones del país. Este espacio llega gracias a ZT y Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas. En nuestra consultora trabajamos con la misma pasión que imprimes a tus negocios, facilitándote la toma de decisiones corporativas y controlando el riesgo político, regulatorio y macroeconómico de tus inversiones. Nos anticipamos a los riesgos, brindándole de manera oportuna y detallada información sensible para tu empresa. La información sensible, veraz y oportuna de los riesgos que amenazan tus inversiones llegará a tus manos. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, brindándote seguridad en la toma de decisiones, comunícate con nosotros que gustosos te atenderemos. Tu empresa se merece decisiones informadas.